Es la noche de carnaval, te la has robado, viste que control tengo, no? No, esa ya me va a matar, ay señor. Eso ya se acabó, no importa, no? Con Emi tienes unos proyectos muy buenos, vas a grabar 4 discos y el próximo lo vas a grabar en Miami, cuéntanos un poquito sobre ese proyecto. Bueno, estoy feliz porque Emi Music Internacional me firmó, firmé con ellos y finalmente voy a estar internacionalmente, cosa que mi otra disquera no hizo. Y estoy contenta porque voy a empezar a grabar mi primer disco con esa compañía en Miami. ¿Y es verdad que tienes novio? ¿Cuándo me dijiste que se quería ser tu novia? Ay, esto es lo que a mí no hace falta todos los días que me digan. No es verdad entonces, no tengo esperanzas todavía. No tengo novio, ni me he casado, ni nada de nada. Estoy solterita, con mi trabajo a todo lo que da. Qué bueno. Y esperando ligarme a un novio. Bueno, los que quieran que nos escriban a un Damax y lo que pasa es que yo voy primero, yo lo siento para todos, todos, ¿no? De veras escribanme porque yo estoy muy solita, necesito que me den besitos, que me apropachen, que me digan que me quieren, que me digan ¡ay! ¿Qué próxima novela tienes planeado hacer? Ahorita estoy descansando de novelas y lo que tengo que hacer ahorita es pensar muy bien el próximo script que me den para que sea un hitazo, para que supere más todo lo que hizo Marimar, que no me lo creo, es que no me lo creo. Y es que es impresionante que superó el rating de Marimar a los Grammys. A los Grammys, es increíble. Yo estaba viendo los Grammys y cuando llegó la hora de la novela 9, a la día regresé y vi cuando se acabó, pero definitivamente todo el mundo vio esta novela. Esperemos que en unos dos añitos, en un año, ya esté colocándome aquí en el mercado americano. En dos años no te voy a poder hablar, o sea, no me van a dejar talía, te acuerdas de mí, por favor. Lo que yo más tengo y lo que yo más siempre estoy buscando es la humildad. No hay nada más importante que una persona humilde, con los pies sobre la tierra y ya, eres ser humano. Así acabó Marimar, señores, o sea, esto es la vida real, esto no es una novela, esto es la vida real. Pues gracias por estar con nosotros otra vez y vamos a seguir, o sea, viendo todos tus éxitos y seguiremos en Onda Max, seguiremos viendo todo lo que estás haciendo. No me dejen, no me dejen. No, jamás y nunca. Ustedes tampoco me dejen porque yo los quiero mucho y todo lo que hago es para ustedes con todo mi amor. Así que, muchas gracias. Gracias. Rigo.